Ya me cansé de tanto pelear Ya lo pensé, la voy a dejar Todo eso se lo digo por teléfono Y cuando la tengo enfrente no le digo na' Cuando la veo cambia mi reacción Y cuando ella me toca cambia mi pensar Parece que cuando hacemos el amor Mi mente se pone en blanco Cuando la voy a poner clara yo me tranco Por eso ves que cuando ella me lo hace No le quiero decir na' Parece que ambresia que me da, me da, me da Parece que cuando hacemos el amor Mi mente se pone en blanco Cuando la voy a poner clara yo me tranco Por eso ves que cuando ella me lo hace No le quiero decir na' Parece que ambresia que me da, me da Se me olvidó, todo lo que manda en la no te voy Y el enojo que teníamos en la cama se quedó Tú y yo discutimos pero eso es normal Si sabemos dónde vamos a terminar, dónde vamos a parar Ya lo sabemos y me gustan todos los trucos que en la cama tú y yo hacemos Y el cama a su trentero no sabemos Después pa' relajarnos de la verde prendemos Y a veces somos como el agua y el aceite Y esta relación lo que da es pena Pero tan solo con vernos, solo con tocando Nos ponemos como el agua y el arena Parece que cuando hacemos el amor Mi mente se pone en blanco Cuando la voy a poner clara yo me tranco Por eso ves que cuando ella me lo hace No le quiero decir na' Parece que ambresia que me da, me da, me da Bebé, por más que discutimos Y por más que peleamos No lo tomo como excusa para ser sin fiel Porque después de la tormenta llega la calma Y aparte de eso existe el calma Cuando por dentro yo sentía esa oscuridad Tú le diste luz a mi alma Y a veces somos como el agua y el aceite Y esta relación lo que da es pena Pero tan solo con vernos, solo con tocando Nos ponemos como el agua y el arena Parece que cuando hacemos el amor Mi mente se pone en blanco Cuando la voy a poner clara yo me tranco Por eso ves que cuando ella me lo hace No le quiero decir na' Parece que ambresia que me da, me da, me da Parece que cuando hacemos el amor Mi mente se pone en blanco Cuando la voy a poner clara yo me tranco Por eso ves que cuando ella me lo hace No le quiero decir na' Parece que ambresia que me da, me da, me da Con esta nos fuimos lejos Cerrata baby Cerrata baby Ezequiel Hernández Frai Santana Brian Aguasanta Giancarlo el blanquito Héctor Peña Con la IC Con la IC Gracias por ver el video.